Tu reinarás Tu reinarás Reine Jesús por siempre Reine su corazón Es nuestra patria, es nuestro suelo Es de María la nación Es nuestra patria, es nuestro suelo Es de María la nación La Eucaristía de hoy sábado 20 de abril por el eterno descanso de Luis Reyes, Luis Carlos Reyes, Daniel Fierro, Jesús María Ochoa Incapié, Marta Ruth Mayorga González, Graciela Castiblanco, Héctor José Martínez Ávila, Hernando Heribert López, José Antonio Ruiz Duarte, Beatriz Pinzón de Camacho, María Elena Cardona García, Alfonso Arturo Acevedo Garzón, Mercedes y Eustacio Silva Casallas, Rafael Castillo, Ana Luisa Silva. Por el cumpleaños de Sonia Aldana Mejía, Clara Isabel y Ana Teresa García, Luis Alberto Castillo Gutiérrez, Adriana Caldas, Jason Sebastián Gantiba Rodríguez, Juan Camilo Arciniegas Fandiño. Acción de gracias por la salud de William y Tatiana Diosa Wilmer, Julián Restrepo, Marleni Mejía y Estefanía Gómez. Acción de gracias por los favores residuos a la familia Estupiñán Arellano. Por la salud y bienestar de Monseñor Héctor Salá, Monseñor Julio Botía, Monseñor Luis Madrid, Monseñor Francisco Nieto, Las Gemelas Morales, Carlos Arturo, Jamie, Senelia, Virginia y el Padre Camilo. El bienestar de Pedro Amaya Camelo, María Inés Reyes de Sandino, Alejandro Caldas, Betty y Henry Tiempos Luz, Luzmila Camacho y Familia. Por el trabajo y proyecto de doctorado de la doctora Garzón. Acción de gracias por los miembros de la institución Gonzalo Jiménez de Quesada. Por las necesidades e intenciones de las familias Sánchez Romero, González Romero, Romero Torres, Romero Rivera y González. Todas sus necesidades e intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Con humildad reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Oremos. que en la fuente bautismal renuevas a los que creen en ti concede tu protección a quienes de ella hemos renacido en Cristo, para que enmendemos los errores cometidos conservemos fielmente la gracia de tu bendición por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos de los hechos de los apóstoles en aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria se iba construyendo y programaba en la fidelidad del Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo Pedro recorría el país y bajó a ver a los santos que residían en Lida encontró allí a un cierto Eneas un paralítico que desde hacía ocho años no se levantaba de la camilla Pedro le dijo Eneas Jesucristo te dará salud levántate y haz la cama se levantó inmediatamente lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor había en Jafa una discípula llamada Tabita que significa gacela Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas por entonces cayó enferma y murió la lavaron y la pusieron en la sala de arriba Lida está cerca de Jafa al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí enviaron dos hombres a rogarle que fuera a Jafa sin tardar Pedro se fue con ellos al llegar a Jafa lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron las viudas mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía gacela cuando vivía Pedro mandó salir fuera a todos se arrodilló se puso a rezar y dirigiéndose a la muerta dijo Tabita levántate ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó él la cogió de la mano la levantó y llamando a los santos y a las viudas se la presentó viva esto se supo por toda Jafa y muchos creyeron en el Señor palabra de Dios te alabamos Señor como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho Señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre Señor como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho resucitó 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 aleluya el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Juan en aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron este modo de hablar es duro quien puede hacerle caso adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban les dijo esto os hace vacilar y si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba antes el espíritu es quien da vida la carne no sirve de nada las palabras que os he dicho son espíritu y vida y con todo algunos de vosotros no creen pues Jesús sabía desde el principio quien no creía y quien lo iba a entregar y dijo por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él entonces Jesús les dijo a los doce también vosotros os queréis marcharos Simón Pedro le contestó señor a quien vamos a acudir tú tienes palabras de vida eterna nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado de Dios palabra del Señor estamos leyendo en este tiempo los hechos de los apóstoles y en concreto estamos viendo la historia de la iglesia inicial la iglesia primitiva fíjense por ejemplo que se trata a los cristianos como santos o sea no había otra manera de entender sino desde la santidad gente muy buena los santos pero también también había problemas como por ejemplo lo revela Jesús este modo de hablar os parece muy duro cuál modo de hablar el que escuchamos ayer comer mi carne y beber mi sangre eso humanamente coloca a la persona antropófagos comiendo carne humana entonces eso escandaliza eso no ese modo de pensar y de creer no es con nosotros pero Jesús insiste quien no come de este pan y bebe de este cáliz no tendrá vida eterna entonces estamos hablando en distintos niveles hablando no Jesús está hablando en un nivel espiritual del reino de los cielos y los discípulos están en un nivel puramente material y humano entonces ese modo de hablar es difícil de creer difícil de seguir y por eso se echaron atrás pero bueno volvamos a los hechos de los apóstoles Pedro ha seguido predicando y se da cuenta que se dan cuenta que está en Java entonces lo hacen ir porque Tabita una niña de 12 años posiblemente muy buena de familia cristiana murió y entonces Pedro va a la visita de condolencia digámoslo así en términos de hoy y le muestran las cosas tan lindas que Tabita hacía los manteles los vestidos y entonces él manda que se retire la gente ora y pronuncia una palabra talita cum contigo hablo niña levántate la niña se levantó estaba muerta y se levantó entonces se la entregó a la mamá y a las señoras que estaban ahí llorándola los signos los signos y los milagros como el de Eneas un paralítico ahora Tabita Gacela pues acompañaban la predicación hoy también hoy también nuestra predicación debe acompañar de signos no de resultar muertos sino pues de brindar la paz la salud el bienestar de las personas la alegría la felicidad tantos hechos que a veces están como como escondidos en el ser humano y después por ejemplo de una confesión viene la alegría descarga deja las las cargas que traía y muchas veces son hechos milagrosos porque bueno Dios lo permite que la gente sea más feliz después de un sacramento de reconciliación entonces la historia la historia primitiva de la iglesia también tiene mucho que ver con nuestra historia de hoy allá nos decía los hechos de los apóstoles que hubo persecuciones y hubo tiempo de paz hoy estamos viendo que hay mucha violencia hay mucha muerte injustificada hay muchas venganzas en la gente que está pasando con la gente está enferma está en contradicción consigo misma y entonces se están matando fácilmente por deudas por narcotráfico por préstamos etcétera entonces tenemos que decir nuestro pueblo debe ser reconciliado para que pueda vivir la alegría de los hijos de Dios tengamos esta intención y veamos la historia de nuestra iglesia hoy también desde la perspectiva del evangelio amén amén el señor nos ha reunido junto a él el señor nos ha invitado a estar con él en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y mal su corazón en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y mal su corazón cuando señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí acoges mi vida y mi oración ahora de hermanos para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de cristo sea agradable a dios padre todopoderoso acoge compasivo señor las ofrendas de tu familia para que bajo el amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es digno y justo es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza señor en todo tiempo pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a cristo inmolado como nuestra pascua porque él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión inmolado no vuelve a morir y aunque sacrificado está siempre vivo por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 del gloria y majestad toda la tierra está llena de ti osana 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 bendito es nuestro Dios bendito aquel que viene en nombre del Señor osana 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 bendito es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición y te damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de Dios los apóstoles San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos animamos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que hoy se reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes un saludo de paz para todos cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es Jesucristo el cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme usted y ve que bueno es el Señor dichoso quien se acoge a Él grande eres Señor y digno de alabanza grande es tu poder y tu sabiduría los que te alaban te buscan los que te buscan te encuentran los que te encuentran te aman y te alabarán nos has hecho para ti y está inquieto el corazón hasta encontrarte y descansar en ti nos has hecho para ti y está inquieto el corazón hasta encontrarte y descansar en ti nos has hecho para ti y está inquieto el corazón hasta el día en que podamos ver y descansar al encontrarte a ti comunión espiritual Jesús mío creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno a ti no permitas que jamás me separe de ti amén oremos protege señor con tu amor constante a quienes has salvado para que los redimidos por la pasión de tu hijo nos alegremos en su resurrección por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre podemos ir en paz era como en la mañana y con ella amanecía ese sol que al mirarla en sus brazos se dormía ella es ella es ella es María ella es ella es ella es María María luego de sufrir su muerte ese hijo que llamaba llevo en silencio al mundo la verdad de sus palabras ella es ella es ella es María ella es ella es ella es María dame tus fuerzas María para que pueda encontrar el camino María Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.